Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros datos interesantes sobre tus cursos. En el apartado de Mi Cuenta, puedes ver los datos referenciantes a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual, accederás a tu opción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros sillones. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.